Hola, soy Lo, y os voy a contar una historia que un día escuché contar a Jesús. Trata sobre un pastor y sus ovejas. Un pastor tenía un rebaño de muchas ovejas. Las conocía todas y a cada oveja la llamaba por su nombre. El pastor cuidaba de sus ovejas con mucho cariño. Todos los días las llevaba al campo y buscaba los mejores pastos para que se alimentaran bien. Al caer la tarde, antes de que se hiciera de noche, el pastor recogía sus ovejas y las llevaba a casa. Las contaba una a una para comprobar que estaban todas. Una, dos, tres, cuatro. Claudia, Juanito, Soledad. Una noche, el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja. Falta Lola. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? El pastor guardó a todas sus ovejas y se fue a toda prisa a buscar la oveja que faltaba. Recorrió todos los lugares en los que habían estado ese día. Buscó en el prado y también en el bosque. Después de dar muchas vueltas, el pastor encontró a la oveja entre unos matorrales. Cuando el pastor vio a la oveja, se puso muy contento. Cuando la oveja vio al pastor, se alegró mucho. Ya no tenía miedo ni frío. El pastor tomó a la oveja en brazos y la llevó a casa. Cuando llegaron, todas las ovejas se alegraron mucho al ver a su compañera. ¡Bee! 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 Cuando Jesús acabó de contar la historia, dijo... Dios nos quiere y nos cuida igual que este pastor quiere y cuida a sus ovejas. Os seguiré contando más historias de Jesús. ¡Hasta otro día! ¡Hasta otro día!